Hola amigos, soy la nutrióloga de médico de cabecera. El tip del día de hoy es para las personas que tienen diabetes. Trata de quitarte el miedo a consumir lo que son las frutas. Recuerda que si consumes de una a dos raciones al día, no va a pasar nada en tus niveles de glucosa. Principalmente puedes consumir lo que es el plátano, pero únicamente la mitad. ¡Gracias!